El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, entregó más de 30 millones de pesos para equipar planteles de nivel medio superior en la entidad, beneficiando a 95 mil estudiantes de 395 instituciones educativas. Durante su discurso en la Sala de la República de Casa Guerrero, acompañado de su esposa Mercedes Calvo de Astudillo, dijo que a través de la educación los jóvenes se enfocan en actividades positivas. Celebramos 203 años de que Morelos estuvo en Chilpancingo y siempre es grato recordar lo que Morelos decía, que había que educar al hijo del jornalero. Morelos decía pues que había de propiciarse educación y para el gobernador siempre será muy importante que hagamos muchas cosas en educación. El jefe del Ejecutivo Estatal señaló que será vigilante de que con los recursos destinados se dote de computadoras, impresoras y aires acondicionados a los planteles. El gobierno debe de caminar en la ruta de hacer bien las cosas. El gobernador Astudillo quiere, quiero hacer bien las cosas. Quiero que la gente tenga trabajo, que la gente tenga educación, quiero que haya carretera, quiero que baje la violencia, quiero que haya menos delincuentes. Eso es lo que quiere el gobernador. No el gobernador quiere andar en fiestas o el gobernador quiere andarse divirtiendo todos los días. El gobernador no está para caminar en las rustas del ocio. El gobernador está para trabajar por guerrero. Y hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. A la par, con una inversión de 23 millones de pesos, el gobernador hizo entrega de 1.500 computadoras, 3.000 butacas, 100 aires acondicionados y equipo de sonido para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero, Bachillerato Intercultural y EDUSAT, producto de gestiones ante la Federación. También consiguió una inversión de 7.8 millones de pesos para fortalecer la autonomía de la gestión para esos planteles. Finalmente, entregó reconocimientos e incentivos a docentes del Colegio de Bachilleres, CECITEC y CONALEP por su desempeño en la evaluación realizada en Acapulco, así como al alumno del plantel de CECITEC de San Marcos, Aristeo Reséndiz Manzanares, ganador del primer lugar a nivel nacional del concurso Prospera, con su proyecto Costa Abono Orgánico. Por su parte, Jaime Carmona Huerta, director general del CECITEC, destacó que este año, gracias a la gestión del gobernador, se ha logrado una inversión de 40 millones de pesos para infraestructura educativa en 26 planteles del subsistema. Para Radio y Televisión de Guerrero, Alejandra Fierro. Gracias. 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 Gracias.